¡Hola! Soy Celeste Santana y estamos de regreso con el reporte UFC. El campeón de los pesos semicompletos del UFC, John Jones, expondrá su título ante Child Sonnen este fin de semana en la pelea estelar del UFC 159 que se realizará en el Prudential Center de Nueva Jersey. John Jones tiene 25 años y de vencer a Sonnen empataría el récord de Tito Ortiz de 5 defensas exitosas de campeonato y sería el peleador más joven en la historia en conseguirlos. ¡Quiero ese récord! Después regresaré a pelear en noviembre para romper la marca de Tito y más adelante, ¿por qué no? Hacer super peleas y subir a los pesos completos, señaló el campeón. El retador Sonnen afirmó que él no persigue los grandes eventos, sino que los grandes eventos lo persiguen a él. Si se lo merece o no, no le importa, pues él toma lo que quiere. No se pierda esta semana el UFC Insider con Troy Santiago, donde nos dirá por qué John Jones no debe tomarse a la ligera el pleito contra Child Sonnen. La transmisión del UFC 159 estará disponible para Latinoamérica en UFC.tv y en Cinépolis. En Estados Unidos el evento podrá ser visto en español en pago por evento. Las peleas preliminares irán en vivo por Mundo Fox. Para mayor información visiten ufcspanol.com o entren a nuestra página de Facebook. Por otro lado les tengo malas noticias. Eric Goyito Pérez no podrá ver acción este fin de semana en el UFC 159. El mexicano sufre una severa infección en la rodilla, común entre atletas de artes marciales mixtas. Y tuvo que ser llevado al hospital el fin de semana pasado. En caso de ser intervenido quirúrgicamente, Pérez estaría fuera de circulación por lo menos alrededor de cuatro meses. En su lugar, Brian Carraway enfrentará a Johnny Bedford. Por ahora es todo. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Recuerden seguirnos en Twitter y Facebook. Soy Celeste Santana y nos vemos la próxima semana en otro reporte UFC.